¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Permítanme acomodarme bien audífonos, micrófono, bien Todo bien acomodado El día de hoy, este capítulo, bueno, este video, este gameplay lo he preparado como no tienen una idea A petición de todos ustedes Conseguí el teléfono del Primo Frost Ya platiqué con el Primo Freezer Y sí señores, lo que viene el día de hoy Ustedes lo pidieron Y aquí lo encontrarán Como siempre les recuerdo que si te gusta el video y quieres ver más videos como este Puedes dejar tu like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis Y si yo veo que les gusta puedes seguir subiendo batallas de este estilo Frost, no te me escondas, no me digas que ya te rajaste Cuando te hablé por teléfono dijiste Yo le entro, yo le entro como si nada Eso fue lo que dijo Frost Puede que ya haya visto a Freezer Y ya se dio cuenta que no está tan fácil, no, no, no Mi pariente lejano de otro universo Contra otro pariente lejano de otro... Bueno, Freezer no es tan lejano, ¿saben? Él sí es como un primo hermano Pero Frost no, él sí es un primo de muy lejos Vamos a pelear Sería injusto que lo pusiera a pelear contra este Freezer Que es el de la primera forma Aunque casi estoy seguro que aún así se le anda partiendo Yo confío en el primo Freezer Pero bueno, vamos a ser un poquito más iguales Vamos a igualar un poquito más las cosas Es lo que quise decir Vamos a ponerlo a pelear Contra Freezer en su forma final Es lo más justo, creo yo, ¿sí? Sí, eso sería lo más justo Para pelear en la playa Para que tengan una bonita vista Un bonito panorama Y se puedan desquitar No me acuerdo cuáles son los ataques de Frost Solamente lo calé en un directo cuando... Cuando recién había instalado el DLC Pero creo que en su forma de pelear Es muy parecido al mismísimo Freezer Vamos a ver, chichicheto Vamos a ver, chichicheto Freezer, Freezer Bien, bonito ¡Qué bonito! ¡Nel! ¡Un colazo! Sí, pelean muy parecido, ¿eh? Pelean muy... ¿Qué pasa, Freezer? ¿Qué pasa? No me digas que te van a ganar Este otro universo Por favor, no nos avergüences Eso ¿Por qué le vas a Freezer Si tú tienes a Frost, Epsilon? No sé No sé Me cae mejor Freezer, ¿saben? Yo sé que los dos son malos Y toda la cosa Pero me cae mejor Freezer Por el hecho de que Él no es hipócrita Él es malo Y, pues... Es malo Simplemente, ¿no? Lo grita a los cuatro vientos Yo soy malo Y el que se me ponga enfrente Se la voy a partir Frost No Frost Es un malo Muy malo Podría decir que tan malo Como Freezer en su corazón Pero Él se hace pasar por bueno Lo cual lo hace El doble de malo Que el primo Freezer Y por eso me cae mal Por hipócrita No, 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 no No puede ser hipócrita Uy, qué paliza le estoy dando a Freezer A ver Vamos a tratar de soltarle El ataque definitivo A ver si se puede A ver si se puede Ay, carajo Me metí un colazo Ey El que mete los colazos aquí Soy yo, mono Dale Ah, carajo No, 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 no No Freezer, no Ay, caramba Bueno Eh Un poquito de fallas técnicas Suelen ocurrir normalmente Cuando quieres atinar un ataque definitivo De ese De esa índole Bien No Otra vez Se puso detrás de mí Justo cuando No, y esa bola ya me va a dar ¡Esa bola me va a dar! Oh, 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 oh Estoy en muchos problemas Estoy en Ahora la cosa va igualada Ahora la cosa va más que igualada Así que no podemos No podemos No podemos, Frost No, 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 no Ahora sí le voy a Frost Ya En este punto Ahora sí le voy a Frost ¿Qué es eso, Frost? ¿Qué clase de ataque es ese? No me gusta tu ataque, eh ¡Vamos, bien! Apareció justo en mis narices Y se lo reventó Y, y veanlo Quedó todo sangrado Y la fregada Todo por andar de necio De quererle atinar El ataque definitivo Frost Tu ataque definitivo está feo No puedes atinarlo tan fácil Y menos a un Super guerrero Como Freezer O sea, lo que sea de cada quien Freezer Es un peleador nato A él no lo pueden Envenenar tan fácil Con una agujita quirúrgica No, no, no Una agujita quirúrgica Nunca va a poder contra él No No Todo iba bien Todo estaba excelente En el combate Hasta que al inteligente De Frost Se le ocurrió La grandiosa idea De querer atinar su Ataque definitivo Cosa que resultó Muy mal Pero bueno Ya derrotamos a Freezer En su forma final Pero Freezer No es de los que se dan vencidos Tan fácil No, no, no Si tiene que resucitar Para desquitarse Va a resucitar Para desquitarse Así es Freezer Lo conozco Más que a la Ahora Va a regresar Freezer El doble de poderoso Pero obviamente Será la playa Igual El mismo sitio Y toda la cosa Pero de día El mismo lugar A la misma hora Si Porque Freezer Se quiso desquitar Y le habló a Frost Y le dijo A ver Esa es la hora De mi venganza Te veo Te veo en el mismo lugar Pero no a la misma hora Porque La noche me afectó Según Freezer Dice que perdió Porque Porque era de noche Y no podía ver bien Según él Vamos a ver Chichicheto ¡Eh! ¡Eh! No pues Hasta hizo que me ahogara Con la saliva No lo puedo creer Estoy peleando Y tosiendo Al mismo tiempo Soy multitareas A ver Espérame Freezer Que todavía no me recupero Hiciste Que me impresionara Esos mendigos musculotes Que tienes Realmente Me impresionan ¿Sabes? Realmente Pero ¿Sabes qué? Esta vez Si te la voy a aplicar ¿Eh? Esta vez Si te la aplico Voy a tratar de atinarle Otra vez el ataque definitivo Es que si debe de poder ¿No? Yo digo que si debe No No puede esta Es que tiene que estar A una muy buena distancia Para poderle atinar El ataque definitivo Si no Si no Me va a seguir rompiendo La resistencia A ver Voy a intentarlo aquí Nada más no te desaparezcas Por favor Y Oh Ven Eso es lo que les digo Ese ataque definitivo No No, no, no Tengo que encontrar la forma Seguramente hay una forma De atinarlo Pero El día de hoy No será porque estamos En un combate A muerte Y Frost Es demasiado orgulloso Una característica En mi raza Es esa Yo no soy Yo no soy tan orgulloso Como ellos Tengo que aceptar Que yo Yo no salí Como todos los de mi familia Ni tan violento Ni tan orgulloso Ni tan malvado O sea Si tengo un poquito De maldad dentro de mi Pero no tanta Pero si tienen muchísima Y ese ataque definitivo Se lo metió todo Se lo metió todo Todo por donde Te conté Vaya Frost Me está sorprendiendo El muchachito este Yo Creí que Freezer Sería más poderoso Que eso Pero A fin de cuentas Si terminó Partiéndole la cara Esto se está poniendo Caliente Señores No creí que Frost Llegaría tan lejos En su travesía Peleando contra Freezer Pero lo ha logrado Me ha impresionado Bastante Así que Llegó la hora De subirle un poquito De nivel A la situación El día Y la noche No fueron suficientes Para Freezer Veamos si el espacio Lo logra Posiblemente El espacio Podría ser el lugar Indicado En el que Frost y Freezer Podrían pelear De hecho Creo que ellos dos Serían los únicos Que podrían pelear En el espacio Porque Se supone que ellos No necesitan el oxígeno Para vivir A diferencia de los Saiyajin Y todas las demás razas Le acabo de interceptar Un golpe No sé ni cómo Pero Es bueno Es bueno Uy Me metió una cachetada Por la cola Una cachetada Por la cola Me lleva al carajo Freezer Tranquilo hombre Tranquilo hombrecito Hombrecito valiente Hombrecito valiente Bien Oh Uy Ese combo es nuevo Ese combo es nuevo No lo había hecho nunca No lo había hecho No que la fregada Eh Pero ve Que violencia Que violencia Que violencia Freezer Miren Podría parecer Que voy ganando Pero es que la verdad Es que Freezer Baja muchísima vida Baja Muchísima más De lo que yo le doy Vean cuánto le bajo yo Con un combo Y vean cuánta me baja él Y la diferencia es monstruosa Monstruosamente Oh Que bueno Pensé que no le iba a atinar El ataque definitivo Pero por lo menos Una parte Si le alcancé a atinar Bien Uy Eso Concentración ante todo Con este Freezer No te puedes confiar demasiado Sabes Uy Uy Y luego menos Viendo la cantidad de vida Que él me baja Es que Él Es injusto Que me baje tanto De un solo golpe Mi único Mi único recurso Es confiar En mis reflejos De Freezer En mis reflejos De demonio del frío A ver si logro Ya voy ganando Ahorita Puede Podrían pensar ustedes Que voy ganando Pero si Freezer se enoja Y me lanza No sé Un rayo de la muerte Del emperador O algo por el estilo Ay Si si lo atiné Pensé que no Lo he estado Spameando con eso Porque pensé Que no se lo atinaba Pero Uy Ya se enojó Ya se enojó Pensé que no se lo atinaba Pero esta vez Si se lo atiné Todo completito Completito Uy Tranquilo mono Tranquilo Vamos a juguetear Un poquito Ya está Está un golpe de morirse Freezer Ni modo que no Ni modo que no Eh cole No me da No me da Eh eh Lleguenle Lleguenle Freezer Freezer Estamos hiriendo su orgullo Acabo de herir su orgullo Como no tienen una idea Eh Freezer Tranquilo Ahora si ya me va a matar Se va a acabar el tiempo Es más Voy a Voy a tratar de sobrevivir Hasta que se acabe el tiempo Quedan 44 segundos Podría ser un buen reto Sobrevivir a Freezer Pero dudo mucho Que lo logre No si veo que no lo voy a lograr No me va a quedar de otra Más que matarlo No No Freezer No me mate Un rayo de la muerte Es todo lo que necesita Un rayo de la muerte Es todo lo que él necesita Ya vete a volar mono Ok la fregada Ya Basta Bien Ve ese Ese golpe que da me gusta Que le da como una palmada En la cabeza Y lo manda a volar Es el mejor ataque Que se le pudo Haber ocurrido El mejor Pero que barbaridad Este combate fue tan épico Como yo lo esperaba Así como lo imaginé en mi mente Fue dos veces mejor Siempre soñé ver peleando A Freezer contra Frost Y por fin Mi sueño se ha hecho realidad Espero que estos combates Les hayan gustado Si les gustaron No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Para que haya más combates De este estilo Déjenme en los comentarios También sugerencias De que combate Les gustaría ver A mi me gustaría Personalmente Probar primero A todos los personajes Del DLC 1 Por ejemplo Al Goku Con la transformación Del Bueno con la actualización ¿No? Goku ya ven que se puede Transformar con Kaioken Hay también Nuevas habilidades de Hit Creo Está Kiave Pero no sé Con quién ponerlos A pelear Así que ustedes En la parte de abajo Dejen la sugerencia De cómo les gustaría El siguiente combate Y dejen su like Si quieren Más combates De este estilo Que entre más likes Consiga Pues más pronto Saldrá otro video De combates Por lo pronto Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao Que locuras tan locas Que locuras tan locas Así que tú eres El chistosito Que se ha estado pasando De listo Con mi hermano Freezer No te equivoques No es que quiera Mucho a mi hermano Simplemente Quiero demostrar Que yo soy El más poderoso De este universo Más poderoso El más poderoso De todos los demonios Del frío Es Cooler Sama Cooler Sama Si ya cállate Cooler Y pártesel Ándale Si tanto quieres A tu hermanito Véngalo Que no lo quiero Cállate Véngalo Ándale Ya terminas La de partir No va a estar tan fácil No le bajo Tanta vida Como la que yo pensé Que le bajaría Así que no me queda Más que hacer esto Bien Y se lo cubrió todo Me lleva al carajo Esa era mi oportunidad De atinarle el ataque Pero no Se lo cubrió Todito Nada Nada Siempre son ellos Los que me bajan Más ¿Por qué? ¿Se dan cuenta Que ahora Cross me baja Más vida De la que yo Le bajo a él Con ataque básico? O sea Creo que siempre Te ponen En desventaja En este tipo De combates ¿O acaso Es mi impresión? Porque yo ya Debería haberle Bajado muchísimo Y no le estoy Bajando lo suficiente No No lo suficiente Pero voy ganando Así que Vale caca todo Ah que la fregada Así gracias Por atinarle La chilenita Mira se está gastando Todo su kialo idiota Oh que la me agarró De una pata ¿Por qué? Ya Mátalo Ah que la me volvió A pescar de una pata No pues si es escurridizo El chamaco Si es muy escurridizo El chamaco Pero Cooler está acostumbrado Creo yo Que está acostumbrado Porque pues es Cooler ¿No? Ni modo que nunca Hay haya peleado Contra Freezer Seguramente está acostumbrado A pelear con alguien Chaparrito Como este Mono de aquí Ahí vas Ahí vas Cómetelo todo Cómetelo No se lo comió todo Pero Una buena parte Si se la tragó Ve nada más Que combo Lleguele a mi Frost Lleguele Aquí te espero Uy Pero no tan violento amigo No tan violento No tan violento Ya Pégale Pégale Es que es malísimo Para Para librarse De esos ataques El Cooler Y ya se va a acabar el tiempo Se va a acabar el tiempo Y este combate Está durando demasiado Muchísimo Se está alargando el combate Ya deberíamos matarnos El uno al otro Que Que carajo Ve 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 No Me deja Ni siquiera respirar Ahí va Ahí va Muere Muérete Infeliz No No se murió No se murió Se va a acabar Se va a acabar el tiempo Y este combate Se va a seguir Alargando Bien Bien Eso es No 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 Su almaceta Su almaceta Su almaceta No le permite Morir De verdad No Pero que está pasando aquí A ver A ver A ver El almaceta Tarde o temprano Ahí está Un puñetazo En la panza Y con eso tuvo No Para eso le servías Te lo advertí Que mi poder Era superior Yo No 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 no